No, creo vos... El polaco estaba casada con una chica que cantaba. Con Karina la princesita. Ah, bueno, ahí está, bueno. Karina la princesita, hoy con quién está? Con el cuna abuelo. Bueno, ¿con quién se sacó una foto? El polaco, que es compañero de nuestro de combate, con Janina Maradona. ¿Cómo fue? ¿Están saliendo? No, de ninguna manera. El polaco está casado, tiene una hija, además de la hija que tiene con Karina, está completamente casado, pero Claudia Maradona, Claudia Villafañi, tiene una agencia de... que organiza eventos, se llama Plan B, organiza una fiesta, ¿y a quién contrataron los de la fiesta? Al polaco. ¿Y qué hizo Janina Maradona para hacerlo reventar al cúrtico? Mirá, te mando esa foto. ¿Tenemos la foto para darla? Porque ahí tenemos la foto del polaco con Claudia. Ah, muy bien. Pero escúcheme, ¿por qué le hace eso? ¿Qué tiene que ver el cún si está con la princesita? El cún era el marido de ella que tuvo un hijo, Benjamín. Y el cún se metió con Karina la princesita, que es la ex de... Mientras estaba casado con ella. Después no quieren que... Chicos, después no quieren que hablemos. Janina Maradona, déjate de hinchar.